Música Regresamos a la segunda hora de este subspacio México Prioridad en su programa Realidades y Opiniones Enlazado y hermanado con Foro 21 Son las 11 de la mañana con 7 minutos Estamos en la segunda hora de este subspacio Que se va, el tiempo se va como agua Y más con nuestros invitados de lujo Antes déjeme darle las gracias a Jolede Infintza Por su apoyo, por su espaldo, por su patrocinio A este subspacio donde todas las voces se escuchan Publixi, Hacienda San José Actipan El Pollo Feliz Maco, Mangueras y Conexiones Vimatec Y Plaza, Plaza Dorada Que es el séptimo patrocinador De este subspacio informativo También le mandan saludos a Leobardo Espinosa Que ojalá y continúe otros días más bajo resguardo Para que salga fortalecido al 100%, al 100% Sus fans ya le piden que regrese Pero otros le dicen que no, que mejor acate la indicación médica Y tenemos en el estudio a un personaje de la vida cultural De la vida artística de Puebla A quien tuve la oportunidad de conocer en mis inicios de reportero En esos finales de los 70 En la casa que me vio nacer Y que le guardo un enorme, enorme cariño El Sol de Puebla Y su director de ese entonces, don Alfonso Nérico Astaneira Quien me tendió su mano y me abrió las puertas Cuando el periodismo para los jóvenes de ese entonces Pues estaba casi vetado Porque de entrada eran pocos medios Dos, había los reporteros ya consolidados Yo les llamé las vacas sagradas de ese entonces Y donde el joven no, 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 no tenía casi oportunidad Él, él, sí me vio, sí me dio la oportunidad Y vámonos con Aurelio Leonor Solís Porque desde ese entonces Lo conocí al pintor Del barrio del artista Por darle un término Maestro Leonor, bienvenido Muchas gracias por la invitación De veras un honor estar frente a ustedes Frente a nuestro queridísimo público Hablar de cosas muy importantes dentro de la cultura Escuchábamos al joven Mantero Hablar del barrio del artista Así es El barrio del artista definitivamente es gracias a la labor De un sueño del maestro José Márquez Figueroa Quien dando una cátedra por ahí de pintura al aire libre Le dice a los jóvenes de la antigua Academia de Bellas Artes ¿Por qué no en este lugar pudieron estar los talleres de los egresados de Bellas Artes? Le dicen al licenciado Treviño Al señor gobernador de ese entonces Don Gonzalo Bautista Castillo Que le cediera esa parte Y él muy amable le cedió Que era gobernador interino O sustituto No, no, no Gobernador, gobernador Constitucional Sí, totalmente Luego posteriormente llega ahí Siendo gobernador El general Rafael Ávila Camacho Y les concede El último de los Ávila Que fue gobernador Después de Maximino Hermano Por eso Después de Maximino Hermano Claro, claro Y él otorga lo que le llaman hoy la plazuela del torno Ah, entonces con Gonzalo Bautista Castillo No Farri Ahí es donde me confundí Sí Me confundí Entonces Gonzalo Bautista Castillo Es el primero Que nos cede El espacio Original pues De lo que hablaba El joven Jesús Maestro Pantoja Ajá Que los ambulantes Llamados ambulantes hoy Ajá Estando ahí en el Zócalo Los llevan al antiguo Parián Ajá Y les hacen esos Esos, ¿qué? Esas asesorias en ese entonces Exacto Y es parte Mil setecientos ochenta y tantos Es cuando llegan ahí Y se forma lo que hoy es el barrio del artista Y quien ya les da la, digamos, el papel Bases, Rafael Ávila Camacho Pero de la otra, del otro espacio De la plazuela del torno Ya Se divide Luego llega algo, alguien Un organismo muy importante Que poco se habla de ellos O poco se les agradece Que es la Junta de Mejoras Así, la extinta La Junta de Mejoras también En ese entonces Hacía una labor social Cultural De beneficio de la comunidad Se logra Que el barrio del artista Junto Con un costado De la Universidad Autónoma de Puebla El edificio Carolino Y una parte De la calle De la Cinco de Mayo Sean las primeras calles peatonales Esto gracias a las lajas De todas las calles de Puebla Que se les pone un adoquín Y afortunadamente Hoy El barrio del artista Es un lugar Pero muy importante Bellísimo Por muchas cosas Siempre Por supuesto Agradeciendo a las autoridades Correspondientes Desde hace 80 años Para acá Que siempre hemos tenido El beneplácito de ellos Llámese a nivel federal Estatal y municipal Y también la propia sociedad Y los medios Que mucho ha tenido que ver Para que el barrio del artista Hoy en día Se preserve Se conserve Sí, sí Últimamente Está el rescate También del barrio Hablaban también Del edificio De la Casa del Torno Que es la Casa Márquez Porque esa Casa La Junta de Mejoras La rescata Para el Maestro José Márquez En agradecimiento De que él haya tenido La idea De que en ese lugar Existiera Un Que se Un recinto Un hogar Sí, un hogar Para los artistas Tiene 80 años 1941 Se funda El barrio del artista 1941 Sí 1941 Se funda Tenemos 80 años De vida De una labor cultural Y además Tenemos uno De los espacios Más hermosos Yo creo que Del mundo Gracias a que siempre Las autoridades Han tenido que ver El apoyo Que necesitamos Para la conservación O modificación De ese espacio También se hablaba De la Casa Que debe ser La Casa Márquez Porque El presidente municipal Rafael Cañedo Benítez A solicitud De nosotros Esa casa Ya que fue el taller Del Maestro José Márquez Se nombra Se nombra Casa Márquez Se entiende Que iba a ser Un museo A través de la obra Y también Talleres Para el barrio Del artista Que tan Que tanto Son necesarios Pues hoy Hoy en día Y muchas cosas Muy importantes Que Que Una historia Increíble Que tiene este lugar Barrio del artista Hace 50 años Yo llego Por allá Hace 50 Nada más Nada más No Apenas ayer Y conocí Por cierto Si ustedes me lo permiten Por favor Estoy invitando A la comunidad Artística O a los que quieran Estar con nosotros Para este jueves Hay una Hay un homenaje A un Gran personaje Fundador De ese entonces Del barrio del artista Que fue El Maestro Desiderio Hernández Claro Él es Una gloria De veras Para México Él es parte De esos grandes Muralistas Que existieron Junto con Diego Y Y muchos más Pues Por cierto Diego estuvo Muchas veces Allá con nosotros En el barrio En el barrio Del artista Y muchas cosas más Siempre El barrio del artista Ha logrado Que sea un lugar Muy importante Porque Todos nosotros Somos una sociedad civil Perdón ¿A qué hora es el homenaje? El homenaje es a las 4 de la tarde ¿Cuándo? Este jueves Jueves Pasado mañana 4 de la tarde El barrio del artista Y Bon Reset Claro Y muchísimos más Muchos compañeros Que a través de su talento De su labor Han dejado huella Han dejado una huella Muy Pero muy importante Maestro Leonor Leonor Acordamos Tanto el congreso Como el municipio Y no sé qué otra área Lo que pasa Es que no se hizo bien Esa casa no es tan histórica Como dicen No es No es tan histórica Porque hubo varias modificaciones Empezando con El entonces gobernador Manuel Várquez Manuel Várquez Se acuerda que hay un puente Muy importante De la zona de San Francisco Para el barrio del artista Así es Así es Porque había una idea De que Ese lugar Que estaban hablando Del alto Y esa parte de San Francisco Iban a ser un gran proyecto Turístico Iban a ser un gran proyecto Tipo Houston Con un largo artificial Exactamente El proyecto original de Várquez Que siendo el presidente Acá Que estaban diciendo Que el innombrable Pues el presidente ¿De municipal o de México? No, de México Hablamos ¿Cómo será? Estaba Ernesto Zedillo Ponce de León No, no, no Antes Carlos Salinas Hay una gran idea Que es láxima Que no se hizo Y también No, sí Pero perdón Maestro Manuel Várquez Es el secretario De educación pública Con Carlos Salinas de Gortari Hace el relevo Por Ernesto Zedillo Sacan a Várquez Y lo mandan De precandidato Con un cargo De delegado especial A Puebla Y quien sustituye A Carlos Salinas de Gortari Es Ernesto Zedillo Y es quien ya no le da un recurso A Várquez Para que eche a andar El proyecto De ese tipo En Houston Él era gobernador Desde entonces Aquí en Puebla Claro, claro Claro, claro Se logra ese puente Con el fin De que Todo San Francisco Cruzara Para la Puebla Antigua Exacto Que es El centro histórico Del barrio Del barrio Del barrio Del artista Pero también A lo mejor No se hizo bien Las cosas Pero la importancia De un teleférico Ojalá Si hubiera No, no Fuera Fuera un boom Para Puebla Debe de haber Un teleférico En San Francisco Espero que El señor gobernador Que parece que va Al rescate De San Francisco El gobernador actual ¿Verdad? Luis Miguel Barbosa Luis Miguel Barbosa Se logre Que en esa zona Exista La base Pues Para que Teleférico Que Pues que no sé Qué uso Le pueden dar Ahí Con 500 metros Venga para Puebla Para el centro De Puebla De veras Que sería un detonante Turístico Muy importante O sea El proyecto De Moreno Valle Si era 100% turístico Sí Abortó Por presiones ¿De quién entonces? Bueno Pues era la cuestión Política No hicieron bien Las cosas A nivel federal A nivel estatal O sea El hierro estuvo A nivel federal Sí Por supuesto Y hoy lo lamentan Hoy se lamentan Bueno Sería un buen No era Necesario la casa Y ya no Digo más De la historia Pero Tiene Tienen que retomar Por favor Que ese teleférico Venga Aquí a la zona De San Francisco Muy importante Bueno Pero volvemos A la área cultural Pues No, no Porque va ligado Maestro Leonor No Pues yo me sé Toda la historia De muchas épocas 50 años Y además Conviviendo Con los fundadores De ese lugar Tuve el placer De conocer ¿Entre quiénes están? Faustino Salazar Roberto Castro Raúl Fernández Mendoza El maestro Tórez Villanueva Julieta Sarmiento Y otros más Y posteriormente Pues el doctor Ajuria Un gran escultor José Luis Silva Doctor Octavio Octavio Joría Sí Los tres hermanos Estuvieron Que tenía su consultor En la Ocho Poniente Exactamente Fue uno de los compañeros Y que sus cuadros Eran diciendo Que querrá decir Estas pinturas Tan especiales Del doctor Octavio Joría Sí, sí, sí Tuve la oportunidad De conocer O siendo yo Chamaco Sí, sí, sí Fui Acompañada a mi madre Lo consultaba Ahí en la Ocho Poniente Estaba abajo De una farmacia Arriba Estaba su consultorio Y que ve uno A personas Pues de la clase alta Por decirlo así De ese entonces Dice uno Algo tendrá Este doctor Que vienen a verlo Estaba su antesala Llena Para poder pasar A verlo Sí, sí Excelente Su hermano Doctora Julia Guillermo Julia Buenísimo Lástima Que tuvo un accidente Y murió muy joven Pero en el barrio De artista Ha habido glorias Muy importantes El maestro Tenorio Claro, claro Ramírez Osorio Claro Chuchito Corro El maestro Rodríguez Lagos Martín Serrano Mi hermano Rafael Y ahora todos Mis compañeros Que en verdad Son un talento Y como agradecemos Por siempre De veras Que el apoyo Que nos brinda Nuestra autoridad Es toda la sociedad Y todos los medios Maestro Estamos hablando De Por decirlo Viejas glorias Del arte De la cultura Hoy Ese semillero Si le ha rendido frutos Si hay nuevas glorias Que vengan a sustituirlos Como quienes Quienes están Que han sido formados Hijos del barrio De la artista Por dar un término Ahí en el barrio De la artista A ver Maglory Moreno Don personaje El maestro Leonardo Lara Julián Villa Lobos Como compañeros Como damas Que hoy Afortunadamente Ya hay muchas compañeras ¿Verdad? Pues la Patricia Cuervo Evelia Lima Mati Navarro Ruisa Polanco Gabi La maestra Laurita Díaz Y muchos más Somos Casi toda la vida 40 compañeros Que componemos El barrio del artista Dado A la cantidad De estudios Por supuesto ¿Quién lo dirige? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo preside? ¿Quién lo administra? Yo tengo Yo tengo el placer Todavía de ser El presidente Del barrio del artista Anteriormente Lo he sido Tanto que Si juntamos Número Por 15 años He sido Presidente Del barrio del artista Vaya Vaya Historias Que nos Nos marca Nos marca ¿Hay mañana? ¿Hay futuro Del barrio del artista? Totalmente Toda la vida No va a ser No va a quedar No, no, no Pero quién En las páginas de ayer De la historia del pueblo Pero quién puede Atreverse A que ya no hubiera Un barrio del artista Eso es gloria Para Puebla No, claro Pero me refiero De las nuevas generaciones Que tomen La batuta De ustedes No, sí, sí Ya lo dijo Sí, no Bueno Ese es un deber De todos nosotros Yo por ejemplo Ya en estos días Dejo de ser presidente Porque así marcan Las reglas De la agrupación Como sociedad civil Que somos ¿Qué tiempo Es la presidencia? Tres años ¿Y tienen derecho A reelegirse? Si la sociedad De la agrupación Así lo requiere Lo demanda Sí Sí se puede Cómo no ¿Y usted lo ha presidido? Dice Sí, junto Las veces Los periodos Diferentes Diferentes 15 años He tenido el placer De dirigir A la agrupación ¿Cuándo es la renovación Maestro? Ahora en febrero En este mes ¿Y quién se perfila? ¿Quién va a ser? Bueno Ya hay un ganador Gracias a la votación Que se hace Que es el maestro Alberto Gómez Sánchez Alberto Gómez Sánchez Que va a presidir Y va a seguir Con la misma labor Por supuesto Con una serie de compañeros Que somos parte De una directiva Breve Nos quedan cuatro minutos Maestro Leonor ¿Qué le llevó a usted? ¿O quién fue su inspiración Para que usted se involucrara Se metiera en este arte De la pintura Y nos deje Herede Pues Esos cuadros Ya habrá oportunidad De hablar De mi trayectoria Artística Un resumen breve Nos quedan No Yo He estado en Europa En el Senado de la República He tenido un reconocimiento Sí, pero ¿Cómo nace Leonor en el arte? En el barrio del artista Soy egresado De la antigua Academia De Bellas Artes ¿Nada más? Sí Y llegando ahí Con unos cuadros Mis compañeros Desde ese entonces Me dicen Que por qué no dejo Esos dos cuadros Ahí que llevé Desde entonces Me empecé a hacer amigo No, pues Increíble El barrio del artista Es un paraíso Y mi trayectoria De veras que ha sido Digo yo Muy impresionante Porque a través De cincuenta años He tenido oportunidad De pintar Casi a todos Los gobernadores De Puebla Algunos están En sala de gobernadores Muchas imágenes Para las iglesias Aquí de Puebla Sobre todo Pinto La grandeza De México A través De su folclor De su cultura De sus tradiciones Y vaya que somos ricos No En folclor Y en tradiciones Que me digan Que país tiene Esta riqueza Que tiene México ¿Usted aquí ha estado En Europa? Todo el placer Definitivamente La cultura En esos lugares Dados los tiempos Que nos llevan Aunque si habláramos Del arte prehispánico Único Único Pues tiene usted Que venir Diría El innombrable Leobardo Espinosa Tiene usted Que regresar Para hablar Un saludo A mi amigo Leobardo Es su amigo Totalmente Porque a todos Le dice que son Sus amigos Acá Pero cuando salen Dice Es mi conocido En serio No, no, no Es un gran amigo Y su familia Ni se diga Eso es Dígame con saludos César Ángel Buenos días A todo el estudio De realidades Y opiniones Coral Colmenares Saludos Felicidades Por el programa Una gran maestra Y el maestro Le mando un saludo Al maestro Aurelio Leonor Solís César Ángel Igual Vuelve a marcar Que gusto Al maestro Aurelio Leonor Muchos saludos Leobardo Espinosa Rodríguez El innombrable Le manda saludos Al maestro Aurelio Saludos Saludos Leobardo Socorro Socorro Cámara Sánchez Felicidades Maestro Leonor Que bueno Que lo entrevisten Y de opiniones Tan acertadas Y de mucho Valor histórico Una gran amiga También También usted Repartió tarjetas Bienestar Para que hablaran Y lo felicitaran Bueno Eso dicen Los medios Con los medios Se sabe Claro Nos queda un minuto ¿Con qué se despide Maestro Leonor? Pues yo agradeciéndole a ustedes Esa gran labor que hacen Con tal de que Todo el mundo se entere La parte importante De las sociedades De lo que saben Sus invitados Que es mucho Escucharlos Verlos A lo mejor logran Que hagamos conciencia De algo que ellos nos dicen Esa es nuestra misión Sí Esa es nuestra misión Sí, conciencia Y ya todo mundo sabrá Qué va a ser En la vida Siempre para el beneficio De todos Claro Por favor Claro, claro Pues vamos a corte Porque Tenemos Va a cerrar el programa Gerardo Pérez Muñoz Activista Polaco Grillo De la izquierda Poblana Salimos de la cultura Para cerrar Con la grilla Con la polaca Y más en estos tiempos De la 4T De morena Y de ya saben quién ¡Dogresamos! El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa Los invita a conocer su buffet Bienvenidos ¡Gracias! 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 En Holiday in Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al hueste. ¡Gracias! ¡Gracias! En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos son los momentos llenos de felicidad que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de manganas y conexiones del mercado. ¡Gracias! 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 www. obsession. Each然 c вперiboschaft. ¡Gracias! 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 ¡Sino animación del 2019! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, esto fue hace 10 años Pero resulta que hay un artículo transitorio cuando se emite la ley de aguas nacionales La ley de aguas nacionales se da en el contexto de la implementación del neoliberalismo en nuestro país con Carlos Salinas de Gortari Hay que recordar que por ejemplo y solo voy a citar tres leyes con él se emite la ley minera En la ley minera en el artículo sexto de esta ley se menciona que lo prioritario en el país, es decir lo fundamental en el país inclusive por encima de la autosuficiencia o la soberanía alimentaria está la producción de minerales esto se retoma después con la reforma de Peña Nieto en el 2013 para hidrocarburos y para gas entonces lo prioritario en el país actualmente es la producción de minerales de gas y petróleo igualmente en ese periodo del 92 pero eso nace con Miguel de la Madre cuando vienen los tecnócratas es el parte de aguas con de la Madre efectivamente pero quien emite las leyes ya salidas porque lo permite por la reforma que hubo al artículo 27 constitucional y con Salinas también emite la ley de aguas nacionales hay un transitorio el punto 3 en donde se decía que el Congreso tenía un plazo perentorio para establecer una nueva ley general de aguas han pasado más de 10 años ha habido inclusive ya requerimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las distintas legislaturas que han pasado y no tenemos una nueva ley general de aguas entonces lo que se está pidiendo es que a la voz de ya así como los diputados federales cuando fueron candidatos anduvieron por todos sus distritos pidiendo el voto pues ahora se han votado de Morena no solo en términos hablo en términos generales de todos los diputados de X o Y partido porque ya son representantes populares así es así es así es que ya emitan la iniciativa de ley que ya está en el Congreso desde hace tiempo sobre la ley general de aguas que ha traído como consecuencia la ley salinista neoliberal que es otra contradicción del actual gobierno de la 4T porque se viene trabajando con una ley neoliberal que actualmente hasta este periodo de tiempo se hayan dado más de 537 mil concesiones y permisos de agua ahora de este cúmulo a ver cuántas concesiones han dado dice 537 mil ¿de qué periodo de qué periodo de salinas 92 1992 a la fecha a 2022 a 2022 donde ya incluimos incluyen los tres años de gestión del observador sí claro se siguen dando a través de la con agua ¿por qué? porque está vigente la ley de aguas nacionales que ha traído también como consecuencia lo que se conoce como la hidrocaracia son unas cuantas empresas o empresarios Lala Volkswagen empresas textiles Bachoco Herdes Bimbo etcétera los que tienen el mayor volumen de agua de concesiones sí claro en concesiones y aquí tenemos a la Volkswagen tenemos a lo que era Ilsa Ternium la minera que está en Aguazotepec Audi en fin son grandes concesiones de volúmenes de agua en el caso de Puebla hay algo bastante bastante grave ¿a qué me refiero? si uno ve los datos que dio a conocer la Conagua en el 2014 sobre el volumen de agua del acuífero del Valle de Puebla y los contrasta con el dato que da la propia Conagua en el 2020 hay una reducción del acuífero de Puebla de cerca del 50% ¿por qué es esto el abatimiento del acuífero? hay que ver el corredor que se da desde Texmelucan Huecochingo las Cholulas y demás el número de empresas la sobreexplotación de empresas y a esto hay que agregarle obviamente a las agroindustrias en el caso de Puebla tenemos en Guadalupe Victoria pero también en Tepeyagual o en otros lados las granjas porcícolas que están produciendo en forma industrial sacando la carne de cerdo a China por ejemplo o en el Valle de Tehuacán hay que recordar que Tehuacán en un tiempo fue considerada la capital mundial de los yins y nada más para darles un dato si la mezclilla fue ahí el empolgo para producir un pantalón de mezclilla como el que trae si se requieren tres mil seiscientos litros de agua solo para producir un pantalón tres mil tres mil seiscientos el año por uno el año pasado se produjeron a nivel mundial mil cien millones de jeans a nivel mundial entonces en el caso de los carros se requieren entre cuatrocientos y seiscientos mil litros de agua para producir un carro lo que estamos exportando en términos muy claros es fuerza de obra o fuerza de trabajo barata comparada a lo que le pagan a los alemanes pero fundamentalmente un recurso no renovable como lo es el agua y que nos dice por ejemplo la ley de aguas nacionales si uno lee estructuralmente lo que viene ahí que está considerada el agua no como un recurso natural sino como un recurso económico y esto se liga también a la firma del tratado de libre comercio y otra ley que impulsó Salinas es la ley de inversión extranjera que tiene inclusive que ver con todo lo que hoy se está debatiendo sobre la reforma energética ¿a qué me refiero? ¿y eléctrica? hasta ese momento estaba vigente lo que se llama la cláusula calvo se le ha difundido muy poco la cláusula calvo tiene que ver con dos cosas particularmente una que todas las empresas extranjeras podían invertir en el país hasta el 49% ¿y el estado? a partir del tratado del libre comercio las empresas extranjeras pueden invertir hasta el 100% y eso ha pasado por ejemplo con la banca el 87 92% de la banca hoy en México es extranjera claro no es no es mexicana y finalizo con dos datos que me parecen muy elocuentes y sobre todo por el efecto a la salud que tiene uno de ellos somos el primer país que más agua embotellada consume así es pero resulta que si uno ve las etiquetas del agua embotellada en ningún momento se nos advierte que el material con los que están hechos obviamente la botella tiene bisphenilo como ya lo han prohibido en Alemania que es el bisphenilo y que efectos tiene el bisphenilo da cáncer mandibular y da cáncer de labios y el otro hecho que también es increíble que siga sucediendo para producir un litro de refresco se requiere en el proceso industrial cuatro litros de agua bueno México es el primer consumidor de refresco en el mundo a nivel mundial así es que ha dado como consecuencia esto tenemos una tasa de mortalidad ya muy elevada con personas con diabetes y lo que ha hecho y obesidad en el caso del instituto Subirán que han hecho un seguimiento tenemos ya niños con problemas cardíacos a los 13 años con problemas cardíacos y renales graves a los 13 años Gerardo Pérez Muñoz dígame ante este panorama obstétrico ante este panorama que no cómo explicarlo de drama por un lado el loro blanco no quiere espantar no, no, no permítame no es que espante no necesitas espantar ya con los datos que dio pues ya no es que me espantar para que nos den un infarto por favor pero no quiere espantar ¿qué está haciendo el nuevo gobierno? porque mucho se ha hablado y López Obrador no se cansa de culpar todos los males a la mafia del poder no se cansa de culpar a los criminales de cuello blanco no se cansa de culpar a medios de comunicación que lo cuestionan ¿qué está haciendo este gobierno para remediar para paliar para detener para contener este drama que usted acaba de plasmar con números con datos? Antes de entrarle a eso para tener el contexto mundial nada más porque se habla obviamente de la reforma empezaron con Miguel de la Madrid prosiguieron con Salinas de Gortari y continuaron al corte de hoy que no ha habido en realidad de fondo de fondo no ha habido un corte con el neoliberalismo continúa la ley de aguas nacionales la ley del Banco de México la estructura que tiene Semarnat quien te maneja quien te da permisos es Conagua y Conagua tiene una clara definición neoliberal no hacia los pueblos entonces eso me parece muy contradictorio de la cual gobierno lo otro tomo como referencia 2015 en 2015 a la Semarnat le dan un presupuesto más o menos de 70 mil millones de pesos pero no es solo Semarnat es Profepa Conagua Instituto Nacional de Cambio Climático todo lo que conlleva a la Secretaría y actualmente el presupuesto para medio ambiente para ponerlo en esos términos ronda los 39 mil millones de pesos entonces hay un menos de 50% y en esto nos va la vida el problema es que nos va la vida y lo que en términos generales poca gente conoce o sabe cuánta agua dulce que es potable que es para nosotros hay en el mundo el 3% del agua mundial es simplemente para agua para consumo humano 3% de ahí que Ceraldini un ejecutivo ex ejecutivo del Banco Mundial hacia finales del siglo pasado de el siglo pasado mencionó que las guerras del futuro del siglo 20 ya no iban a ser por el petróleo iban a ser por el agua y si uno ve el mapa la cuestión palestina también en como los israelitas están tratando a los palestinos histórico además o lo vemos en México una gran mayoría de conflictos socioambientales tienen que ver hoy con hoy hoy por hoy con el agua y que está pasando también a nivel mundial se nos vendió la idea que con la privatización del agua iban a mejorar el servicio íbamos a tener agua de calidad etcétera falso países como Alemania en Munich han remunicipalizado van 400 municipios a nivel mundial hablo de Italia de Alemania de Francia Argentina Argentina mismo en donde han remunicipalizado el agua entonces lo que se está pidiendo es que ya sin dilación alguna así como anduvieron los diputados pidiendo el voto les exigimos hoy a los diputados federales y a los diputados locales que remunicipalizan el agua por una cuestión porque el agua hoy es estratégica también ha sido es y será ha sido es y será eso me refiero a Gerardo Pérez Muñoz cuando hablo de los legisladores de Morena que en el 18 los entonces candidatos a legisladores federales tanto del Congreso de la Unión como del Estado se comprometieron esencialmente los de Morena se comprometieron a que iban echar abajo y no cumplieron y no cumplieron vino el 2021 en las elecciones intermedias de alcaldes y legisladores tanto locales como federales volvieron a repetir el mismo discurso efectivamente y al 22 al corte febrero 2022 no hay nada ni se ven ni se oye y no hay nada y quienes pagan pagamos el costo de esta privatización que fue con Rafael Moreno Valle somos nosotros la ley Moreno Valle o la llamada ley Moreno Valle que por cierto en un acto de yo lo veo de esa manera en un auto de autoflagelación ciudadana se vuelve a votar por un candidato que en el 2013 en septiembre del 2013 llamó a su cabildo para privatizar el agua que fue Eduardo Rivera Pérez que nuevamente está como presidente municipal y que uno de sus primeros actos es impulsar el cobro ya como lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cobro de un impuesto que es el derecho del alumbrado público yo creo que ahí es un tema controversial independiente porque estamos con lo del agua ya se me saltó usted a Eduardo Rivera acá el tema es el agua y es el tema de los legisladores de Morena que prometieron se comprometieron a echar abajo la ley no solo porque curiosamente hay un sector de legisladores de Morena que hay que reconocerlo que al igual que los priistas los panistas del verde etcétera confluyen en algo en defender el modelo neoliberal ¿ante qué estamos Pérez Muñoz? ya hay desde hace tiempo se ha venido estudiando y trabajando eso las ideologías políticas están muy difuminadas ya no hay identidades partidarias se perdió se ha perdido en mucho y hay que trabajar en términos de identidades partidarias y ya ahora hay gente neoliberal en un partido de izquierda o que se autoproclama de izquierda como es Morena pero lo vemos Morena es de izquierda o nada más es un maquillaje no lo sé ahí habría que preguntarle a dirigentes pero usted conoce usted es un estudioso usted es un activista inclusive yo fui militante de Morena pero si me lo pregunta ahora no no sé ¿se extravió? es un conglomerado muy gelatinoso que no tiene identidad y no tiene proyecto como partido pero no es solamente que nosotros vayamos en contra de la ley salinista de la ley de aguas nacionales también contra la ley minera y voy a citar dos leyes más que poco se mencionan pero que tienen amplia repercusión en nuestra vida cotidiana la ley de organismos genéticamente modificados que tiene que ver con o llamada también la ley Monsanto para crear primero maíz transgénico pero ya estamos consumiendo algodón transgénico citomate transgénico una serie de alimentos transgénicos y dos que está la discusión pero que no se ha hecho tan pública como debería de ser cuando se habla de política no de partidos políticos recupero la palabra griega de la polis de la sociedad del ciudadano no de partidos la ley de variedades vegetales que tiene que ver esto tiene que ver con que hoy las grandes empresas transnacionales se quieren apropiar de la propiedad intelectual de las semillas de los campesinos y los indígenas mexicanos no nos quiere alarmar dice yo no pero con estos datos que da Pérez Muñoz vaya ya nos quedamos mudos porque si no es el agua es el campo y si no es el campo son las mineras y no son las mineras entonces que sigue es el modelo económico claro pero a ver lástima se nos acabó el tiempo se fue media hora volando agradecemos a Pérez Muñoz Gerardo Nito Cayo en nombre y apellido el segundo ya no nos distingue ahí por el segundo apellido el materno y quedamos convocados a una próxima participación a este espacio a este espacio informativo gracias mil gracias por darnos la oportunidad de abrirnos las puertas de su hogar del trabajo la escuela la fábrica donde se encuentre por la muchísima vez digo aquí todas todas las voces se escuchan con respeto con pluralidad están abiertos los micrófonos disentimos sí a veces sí a veces no pero lo importante es que usted tome lo que crea que es conveniente y lo que no no un saludo a Leobardo que ya pronto se restablezca saludo al equipo de producción y nos escuchamos mañana mañana miércoles 9 de febrero del 2022 30 segundos para después de 6 muy rápidamente la contaminación ambiental mata y cada día mueren 21 personas en el mundo por la contaminación ambiental y solamente decirles YOLO Chicago que su corazón se fortalezca qué bueno que cerró con el corazón que se fortalezca porque nos vuelve cerrar con otro dato de cuántas personas mueren a nivel mundial cada 24 horas gracias nos vemos mañana descanse Música 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 Gracias por ver el video.